Pero así es, intentando y bueno, no siempre sale bien, no es tan fácil. No tengo que esconder nada ni creo que todo lo que hemos hecho es legal. Y muchas ganas de saber también qué va a suceder. Y es que Gerard Piqué ya y que le presentó a su nueva novia a sus dos pequeños, la supuesta novia de Gerard Piqué, la que afirman que por ella el jugador dejó a la madre de sus bebés, pues ahora ha conocido a sus hijos Sasha y Milan, y esto según medios españoles. Según revelaron las periodistas del podcast Mamarazis, el domingo 3 de julio Piqué acudió con sus hijos al Mundial de Globos, que se realizó en Barcelona. Puede ser que para que él tomara esa decisión, habría hablado y consultado con Shakira. En ese mismo evento se encontraba la amiga especial de Piqué, y sí, es una chica rubia de 22 años que ha sido identificada solo con la inicial C y que iba vestida de negro. Además que en ningún momento se ocultaban de los demás o de los medios que hablaban, que tenían relación con el resto de los compañeros de trabajo, o sea que ya de verdad no les importa lo que digan. Y bueno, la joven conoce a los hijos de Shakira, lo que sí no están seguros es en qué sentido la conocen, si como una amiga más del jugador, una compañera de trabajo, porque me imagino que todavía no le dirá a sus hijos que es su nueva novia, eso para que suceda debe trabajarse poco a poco y más que aún son pequeños. Y aunque no lo creamos de una u otra manera, termina afectando a los niños, así que dudan que él la haya presentado abiertamente como su pareja. En su entorno laboral ella no actúa como pareja de Gerard Piqué. Según las periodistas, la chica trabaja en Cosmos Global Holding, la empresa del futbolista, y que cada vez más se muestran juntos delante del resto de las personas, pero tal vez aunque él no hable mucho de esa relación, lo que sí es que esta chica es súper especial e importante para el jugador. En estos días vimos a Shakira surfeando con sus hijos y pasando un rato muy agradable, mientras que Piqué también estaba disfrutando, pues habría viajado con su amiga a Dubái. Así que se puede decir, desde ya que Gerard Piqué ya no se escondería más y viajó en vuelo comercial a Dubái con la amiga rubia con la que se relaciona. De verdad que la distancia entre Shakira y Gerard Piqué está cada vez más grande desde que anunciaron formalmente su separación. Mientras ella sigue cosechando éxitos profesionales y compartiendo con sus hijos, el jugador del Barcelona sigue viendo a su amiga especial. También dice por ahí que el ex de Shakira viajó con su amiga a Dubái por trabajo y que se devolvieron en un avión comercial y no en un avión privado. También la cantante está enfocada en la salud de su papá. Recordemos que el padre de Shakira fue operado y está recuperándose. Hasta ahora esta es la nueva información que se tiene sobre esta expareja y bueno, ya los niños han tenido contacto con esta joven y era de esperarse. Eso en cualquier momento iba a suceder y más en algún momento, Piqué piensa formalizar la relación con la joven. Bueno amigos, esto ha sido todo en nuestro video. Si te gustó, dale like. Y si es primera vez que pasas por el canal, suscríbete. Aquí te dejaré un enlace de otro de nuestros videos que sé que te gustará ver. Muchas gracias como siempre por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.